Las mujeres hoy tendríamos que preguntarnos muy en serio ¿Qué significa para mí ser mujer? ¿Qué idea de mujer quiero yo transmitirle, contagiarle al mundo? Y como mujeres católicas tendríamos que preguntarnos ¿Qué es para mí la feminidad? ¿Qué es para mí la maternidad? ¿Es simplemente dar vida o es también generar personas, seres humanos? Y tendríamos también que preguntarnos ¿Es para mí un privilegio ser mujer? ¿Hay algo en concreto, específico, que yo como mujer tenga que aportarle al mundo? La respuesta a esta última pregunta es sí Hay algo particular que solo las mujeres podemos hacer Nosotras somos las que damos acceso a la vida De nosotras depende custodiar al ser humano y llevarlo a su plenitud Es más, de nosotras depende también el sí particular, el sí de cada ser humano a Dios Tenemos en esto una misión de un calado espiritual enorme Una misión de gran envergadura Vamos a ver por qué Las mujeres somos refugio, somos casa, somos hogar Las mujeres podemos, si queremos, generar a nuestro alrededor ese entorno En el que las personas se sienten queridas y acogidas Blanca Castilla de Cortázar explica muy bonito Que el hombre, el varón, al entregarse sale de sí En cambio la mujer cuando se entrega, acoge Y acoge en ella el fruto de los dos Y lo lleva a término y lo lanza al mundo Pero ese proceso tan, tan bonito que se da durante la gestación También se replica fuera del vientre materno Porque cuando el hijo nace, no simplemente le lanzamos al mundo Sino que tenemos que guardarlo, custodiarlo, protegerlo Ser nosotras una casa, un refugio para él Para que la persona pueda desarrollarse, madurar y crecer Y pueda llegar a toda su plenitud humana y espiritual Por eso Blanca Castilla dice que las mujeres no somos solamente casa Sino que somos una casa andante Somos casa allá donde estemos Decía San Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieris Dignitatem Que Dios le confía a la mujer de un modo especial el hombre Se refiere aquí al ser humano en su totalidad A la totalidad del humano Dios le confía a la mujer lo humano Porque necesita que el humano llegue a ser incluso más humano Carrie Gress, la norteamericana autora de diversos libros Entre ellos muy conocida en España por la teología del hogar Explica también muy bonito como a la mujer se le ha asociado A lo largo de la historia con figuras como una vasija, un barco Y es porque la mujer tiene que resguardar en sí algo grande, maravilloso Y también llevarlo a puerto Cuando la mujer se equivoca, cuando la mujer desvía el rumbo Arrastra con ella también al varón Arrastra con ella al género humano Cuando la mujer se equivoca Lleva con ella a toda una cultura, a toda una civilización En cambio cuando la mujer sabe a dónde va Cuando la mujer es segura del camino correcto Del plan de Dios para el género humano Arrastra con ella a toda su familia Arrastra con ella a toda una cultura y toda una civilización Si nos fijamos, el gran ataque de las ideologías dominantes hoy en día Es un ataque contra el cuerpo Y específicamente un ataque contra el cuerpo de la mujer Porque solo la mujer puede ser madre Solo ella da acceso a la vida Alice von Hildebrand dice Que todo lo que conocemos, toda la materia Un día queda reducida a cenizas Sin embargo, el fruto del vientre de la mujer Cada hijo no desaparecerá nunca Cada ser humano nace para no morir nunca Porque tiene un alma eterna La mujer por el don de la maternidad Tiene una capacidad de sacrificio casi sin límite De donación infinita Una capacidad de empatía y conexión con el ser humano Todos estos dones, ella los tiene precisamente por ser madre La mujer también está llamada a ejercer el ministerio de la maternidad No solamente a ser madre Porque aunque todas las mujeres no lleguen a ser madres biológicas Todas están llamadas a ejercer la maternidad espiritual Esto significa ayudar a que las personas crezcan en filiación divina A que lleguen a conocer al padre A que lleguen a crecer totalmente en todo su potencial espiritual Desde luego todos estos dones que han sido dados a la mujer Estos privilegios, ella no podría desarrollarlos sola Necesita siempre del varón El varón y la mujer están llamados No solamente a la complementariedad Sino a la comunión Porque ellos unidos pueden reflejar la imagen de Dios Solamente en comunión el varón y la mujer Pueden ser imagen de Dios Y están llamados a ser cada vez una imagen de Dios más perfecta Explica también Alice von Hildebrand Que los órganos sexuales de la mujer son internos Y esto no está hecho por Dios así al azar De hecho, la mujer tiene un velo interno Que es el imen Y como decíamos, todo lo que ocurre en el cuerpo de la mujer Es también expresión de lo que ella tiene que transmitir al exterior Por eso en la tradición bíblica Todo lo que es sagrado reclama un velo La mujer está llamada a resguardar su intimidad A protegerla Por eso es muy importante la modestia en el vestir Que la mujer sea casta y pura Dice Hildebrand que esto no es puritanismo Cuando las mujeres reconocemos nuestra altísima dignidad Custodiamos lo que nos es más preciado Y lo que es más preciado para Dios Dice Hildebrand que solamente hay dos instancias En las que Dios toca la materia Y la transforma en algo completamente nuevo Son las manos del sacerdote Manos sagradas En las cuales el pan y el vino Se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo Y el cuerpo de la mujer Porque Dios toca ahí la materia Y la transforma en un ser humano Un ser humano inmortal Por eso podemos decir que la maternidad es sacerdotal Porque la maternidad tiene un lugar clave En la economía de la redención Y no solamente esto El cuerpo de la mujer es también eucarístico Porque el cuerpo de la Santísima Virgen María Fue el primer templo viviente El primer sagrario Ella cargó en su seno a nuestro Señor Jesucristo Y con su maternidad Su maternidad divina Elevó la maternidad de toda mujer A una dignidad altísima Al engendrar a un ser humano Ella engendra, decíamos Un ser para la eternidad Por eso el maligno, el enemigo Ataca tan fuerte hoy en día De una forma tan tan radical La maternidad Porque de la mujer depende El acceso del alma a la vida eterna Carmen Álvarez Alonso Explica de una forma preciosa Como el versículo del Génesis En donde Dios le dice A la serpiente Te pondré en amistad entre ti y la mujer Entre tu linaje y el suyo Que tradicionalmente Hemos interpretado siempre Como el combate entre la virgen y la serpiente Se refiere también al combate entre Eva y la serpiente Porque cuando Dios le dice estas palabras al enemigo Se las dice delante de Eva Eva está ahí Ella es la madre de todos los vivientes Y este combate es el combate de cada mujer De cada hija de Eva Por el sí de cada alma a Dios De la mujer depende en gran medida El sí de cada ser humano a Dios De la forma como ella eduque a sus hijos en la fe De como ella abra los cauces de la gracia De como ella conduzca a cada alma Por el camino, por la senda del cielo Depende en gran medida El sí de cada persona a Dios Por eso hoy quiero preguntarte ¿Te animas a vivir así esta misión insustituible Que Dios te ha dado como mujer? Y también pregúntate ¿Creo que hay algo que me impida vivirla así? Si ves obstáculos en el camino Intenta apartarlos Porque Dios espera mucho de ti Dios espera que cumplas tu papel privilegiado como mujer Para llevar a la humanidad a Él Si te ha gustado este video Dale like y compártelo con tus amigos Y suscríbete a nuestro canal Activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones De nuestros nuevos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!